Hola, vamos a probar un nuevo juego que ni siquiera ha salido todavía, realmente está en acceso anticipado Vamos a darle un tiento, como quien dice Rhythm Doctor, el doctor del ritmo es un juego de ritmo Estaba... han sido las rebajas de verano y estaba... no recuerdo cuánto estaba Lo he olvidado porque he comprado muchas cosas que realmente no necesito, así que... Creo que estaba barato, supongo No ha salido todavía, de nuevo digo, está en acceso anticipado Y aquí hay muchas letras que no voy a leer Que si tienes epilésia y eso, pues que no mires a lo mejor mucho Ah, tiene un modo de dos jugadores, maravilloso Ratón, estás en medio de la pantalla, por favor Solamente he visto cuatro imágenes o algo así del juego Pero me salían recomendados y digo, ah, ¿por qué no? No está completo todavía, que yo sepa, pero tengo un editor de niveles El volumen... espero que esté bien Porque parecía que estaba bien, pero no lo sé Si eso lo bajo el volumen ahora en cuanto a eso Decidme si creéis que está un poco mal Y tampoco sé si a lo mejor la interfaz no estará colocada donde debería Pero me da igual Ok, estamos listos Está en español, pese a que el juego esté... que no ha salido todavía O sea, realmente está en acceso anticipado, como ya digo, es raro Raro que estos juegos estén traducidos así tan pronto Doctor Cumbia No sé qué ha dicho, eres nuestro primer médico interno remoto, ¿sabes? De verdad estamos faltos de ayudas, hay un pajarete Que ha salido de una ratonera Y hasta empecé una partida online, por lo tanto, que estaba tardando en la calibración Y es de Rangen, así que no me puedo salir todavía, ya casi termino El primer paciente se encuentra allí La doctora Page puede ayudarte Pensaba... Que la doctora era esa con cara de pueblerino que está sentada en el suelo, ¿no? Es la de arriba, vale Y antes correspondería a ti hacer esto Perdón Vale A lo mejor voy a tener que cambiar la interfaz de sitio ¡Mierda! Hola, tú detrás de la pantalla, ¿cómo estás? En medio del corazón Creo que voy a tener que quitar la cámara para esto De hecho he quitado también el chat A lo mejor podría no quitar el chat Porque justo hay un corazón ahí a la derecha Solución cutre Es la primerita vez que juego a esto Era mi primerita vez Si me subo aquí arriba Tal vez Vamos a hacer como que sí Por no sé, pero si eso quito la cámara y arregla Detrás de la pantalla ¿Cómo estás? Ya digo, en medio Estamos corto de tiempo, así que mejor empezamos ya Tutorialízame, por favor Tratamos a los pacientes que sufren de diferentes condiciones cardíacas Y dolores en el pecho Tratas al paciente presionando el botón al séptimo pulso No me pongas términos musicales Que yo O sea, me gusta la música Interpretaros a ver algo de eso cero No quedan dudas Escucha la música presionada solamente durante el séptimo ya Yo le doy Si lo hago mal me lo dices Muy bien, comencemos ¿Cómo de alta estará la música? Ok, vale ¿No hay que esperar mucho para darle a esto? Sí, técnicamente es de ritmo Pero esperaba que fuera más ritmo Que hubiera más Habrá más mecánicas, obviamente A ver qué es lo que tiene No he sido yo Le he roto el corazón Tiene el corazón partío Ok, si tardas es malo ¿Es una demo? No Es acceso anticipado Pero Tiene un creador de niveles Se supone Y se pueden bajar niveles del workshop O sea que Estará Bastante avanzadete No sé lo que tiene No sé cómo de largo será Vamos a descubrirlo hoy Tampoco creo que juegue toda la demo En caso de que sea una demo Vamos a jugar una hora o por ahí Y pasamos a otra cosa, señores Excelente Ya sabes cómo funciona eso Darle al botón ¡Felicidades! Parece que está listo No, perdí la partida Hay muchos pacientes que tenemos que tratar Así que vanos a la obra Esto tiene mucha historia Tengo que... Tengo que aprenderme el lore de esto Ah Ok Empezamos ya directamente En nivel samurai Mira, recicla por lo menos No está mal Prepárate, sí voy ¿Qué? Voy Ah, le da muy pronto Vale 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 Ya entiendo De nuevo Había visto imágenes del juego Pero no lo había visto en movimiento Ups Esto es Del tutorial a esto también hay un trecho ¿Cómo se llama el juego este de Nintendo? Es también de ritmo Es básicamente eso Porque hay un pollo En donde debería estar el corazón Au Creo que debería haber puesto la cámara a la izquierda Es que también puede el personaje No sé Estoy ligeramente en medio Pero se ve Pfff Qué mal Es Rind Es Rind Heaven Básicamente esto, ¿no? Podría ser peor Samurai dice Estoy satisfecho Es Rind Heaven Fever Es el juego este de ritmo Que básicamente sí Tienes que darle un botón O dos botones Pero es Además tu clasificación El Samurai dice No sé qué Es básicamente Rind Heaven Pero con Temática de doctores Bueno, temática de doctores Ah Puede ser que sea un hospital Samurai Hay camas de hospital A la izquierda Me acabo de dar cuenta Me vale Como excusa Continuamos Lo lograste Increíble De verdad funciona Se me hace gran ayuda Para toda la gente Que tenemos que atender Estos días Ha sido una locura Bien hecho Tienes un sentido del ritmo Muy desarrollado Estás perfecto Le he dado un botón Nada más Varias veces Pero gracias Con las nuevas tecnologías Ser un doctor Cada vez es más fácil Fíjate qué cosas Sigamos Acabo de ingresar Un nuevo paciente Un adolescente Puedes ayudarlo Del mismo modo Es una adolescente Puedo intentar ayudarle Otra cosa es que se quiera Dejar ayudar Asegúrate de darle Una mirada A tu viper Primera noticia Que así es como se llama Si necesitas más información Sobre el paciente Anote algunos detalles Cuando fueron ingresados Bueno, hora de trabajar Oye Está llorando De verdad ¿Qué he hecho? ¿A qué le he dado? Hay un modo Hay un turno de noche Si le das arriba y abajo O sea Un modo difícil Supongo Tienes que conseguir una A Ok Nueva meta Vamos a hacer el adolescente Pero luego quiero hacer El samurái en rango A Para desbloquear El turno de noche Quiero verlo Uf No sé si solamente Va a haber tres niveles En esta demo Da igual Vamos a Citricarle Esperante experimento Arrepentida tensión cardíaca Parece que algo Perturba sus Pensamientos Le dije algo que no debía Me aprieta el pecho Esa ansiedad Esta Existencial Adolescente Esto me parece Que con Me parece que Haciéndole Lo que le estamos haciendo Del CPR Este no Creo que le va a valer Para poco Pero bueno Antes de continuar Necesito explicarte un poco Sobre este Nuevo Este nuevo tipo De ritmo cardíaco Es un nuevo Ritmo de baile Este tenemos Un nuevo tipo De paciente No es el mismo Del Del tutorial A veces nos encontramos A personas Con este problema Su corazón Se salta un pulso Ya empezamos Arritmia Cuando ves Una X roja Ese pulso Será silencioso No lo entiendo Ah Que no escuchamos El papá De ese Solo cuenta Los números En tu cabeza Siete es mucho No doy pa' tanto A lo mejor Hasta tres Y presionados Al séptimo pulso Ya Ya empezamos Conmetiendo cosas Este Fuck Wow Esto es innato Para ti Me dice Y le he dicho Antes de que le pulsara Si no terminas De acostumarte Por la persona Los pulsos silenciosos En una superficie Diferente Ah Que haga yo Que haga yo El El Vale Puede o puede que no Se haya cortado la grabación Entonces no sé Que parte se habrá perdido Resumiendo El ritmo Ha cambiado Ahora Hay un par de tonos Que se salta Y tengo que Tenerlo en cuenta Y no lo voy a poder Tener en cuenta Le daré al botón Cuando crea que sea Y si está bien Está bien Y si no está bien No está bien Lo importante Es que no se vuelva A colgar El Open Broadcaster Venga Continuamos Buen trabajo Tu próximo paciente En realidad No está enfermo Creo que solo parece De melodramatismo crónico Adolescente Como hemos dicho Con suerte Podrás quitarle El dramático Un poco Buena suerte Pero como vuelvo a fallar Ya Comencemos Doctor Tiene que ayudarme Mi corazón No se siente Nada bien No sé Qué hacer Joder Ahora me estoy adelantado Tú lo que necesitas Es un psiquiatra A lo mejor Que te escuche Menos mal Que por lo menos Hay un efecto gráfico Aunque no se oiga El tono Porque como no hubiera Ese efecto gráfico La cagaría Muchisísimo Ups No se ha visto Creo que Hacer el rango aún Así me va a costar Para desbloquear El modo Jope Culpa Vuestra No mía Se ha convertido En un capullo Ya lo era Es adolescente No lo has oído Cuando ha entrado Entonces Que aparezca El pollo ¿Es bueno O es malo? Ups Jope Tío La estoy liando Pardisísima ¿Qué? Otro paciente Diciste que también Lo atienda ahora mismo Continúa Yo me encargo Tú enfócate en el chico ¿Qué? O ella No me vengas con dramones Ella está aquí también El pollo Debe ser malo Entonces En algún momento Voy a tener que hacer Yo las dos líneas A la vez Seguro Me cuesta darle En el momento Justo Siempre Casi en el 7 ¿No? Menos mal Que solamente Hay que darle un botón Si no No se ve casi El pollo Estoy encima Si me pones Un ritmo más rápido A lo mejor Le doy mejor Lo he hecho fatal Esta vez Fatal No me han dado calificación Me han dejado así Oh Dios mío Salió peor Que como ha entrado El paciente Tengo que hacer Tengo que hacer Más puntuación Para desbloquear Al tercero O es que no hay ¿Qué es esto De pintamangas? Ah Puedo customizar Puedo customizar Puedo customizar El brazo Ok Es una opción Que no sabía Que existía O ahí va Podría usar el ratón Para estas cosas Y no el mando Sería mejor ¿Cómo se guarda? Guardar Magnífico Ok Samurai Quiero hacerme Rango A Luego veremos A ver otra vez Al chiquillo este Pero el chiquillo Me da igual Quiero el samurai A ver si puedo Desbloquear El modo difícil Pero entonces A lo mejor Hay menos niveles De los que pensaba Aunque hay niveles Customizados Que eso va a ser Lo interesante No pollo No pollo No pollo Vamos Me voy a tener que concentrar No voy a poder hablar Lo malo de los juegos de ritmo Es que claro Tienes que estar Lo que estás Espero que os oiga bien la música ¿Por qué hablas? Ah El corazón partió Otra vez No estoy No estoy Nada No es muy difícil Porque es que me complico La vida yo solo Me pagan Por letra Que digo Ah Ah Pollo Ahora me estoy adelantando No lo puedo creer No estoy Samurai Lo he hecho peor Que antes Había empezado bien No se ha visto Era de prueba Vamos Vamos Samurai Esta es la buena De verdad Esta es la buena De verdad Me pregunto Luego tengo que intentar Hacer alguna lo peor posible A ver si cambia El corazón también A otra cosa A lo mejor Mato al pollo Como se ha jodido Antes la grabación Ahora a veces estoy mirando Que la grabación no se joda No es lo que tengo que hacer ahora Por Dios No pollo No yuyu Se rompe el corazón Y aparece el pollo Vale Vamos a ver si puedo Centrarme durante 0,5 segundos Sin perder Sin perder Sin distraerme Es complicado Pero lo intentaré Disfrutar del ritmo Samurai A lo mejor Mirar es peor No pollo Sí que hay pollo Pero no he visto Que sonara mal O sea oído Porras ¿Cómo lo he hecho? Pero no se había oído No le he estado dando En el momento Que había que darle A lo mejor Me he saltado alguna Te juro que yo Cuando le estaba dando Estaba sonando De que le has dado bien No el otro De que le has dado mal ¿Cómo? Creo que esto ha sido Una conspiración Me daba el sol En la cara ¿Qué? Me he tenido que saltar Alguna barra entera O algo así Sin darle Por no mirar Yo digo Oigo los tics Le doy en el séptimo Le doy en cuando Debería ser ¿Qué? No El click Este Se oía este El otro es Igual No ese El otro es click Vale no Perdona Así le estaba dando A lo mejor antes de tiempo Vale Nada Pensaba que le estaba dando bien Digo está sonando bien Que lo estoy haciendo de puta madre Necesitamos un sonido Que se distinga Más de cuando Lo has dado mal Me adelanto Por defecto Me adelanto Yo creo Esto no es complicado No Gracias por ver el video. No se te ocurra salir pollo. Puto pollo. Es la ult. ¡Eh! ¡Eh! Menos... O sea que el... Aún así el pollo... O sea, creo que a lo mejor rango S es no pollo. Vale, turno de noche. Dubstep Samurai. A lo mejor no me apetece tanto hacer el turno de noche. Los dolores de pecho del paciente han vuelto. Ha reportado que experimenta alucinaciones coloridas y escucha voz drops. Bass drops, perdona. La fuente no me ayuda. Intensos. Leer yo bien, muy bien. Leer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dubstep es lo que puede pasar. Vamos a ver. Nota mental. No cierres los ojos. No es la solución. ¡Oh! Si es que es la música esta que no tiene ritmo. La culpa definitivamente no es mía. El tec no te lo puedo aguantar, pero esto muy samurai no es. Aunque la verdad es que tiene algún ritmo. Coño, la decoración mola. Pero el pollo va a ser inevitable. No te aceleres. Pollo, ¿por qué pollo? ¡Hala! He matado a ese pollo. Sino el corazón roto. Siempre hago B más en la primera. Con el samurai. Supongo que no está mal, tío. Calla, ha sido cojonudo. Para la canción que me has puesto que no sabía yo cuando me venían nunca. Buen trabajo. Muchos pacientes tienen que ser atendidos más de una vez cuando sufren otras complicaciones. Si demuestras que puedes completar un tratamiento excelentemente, te confiaremos el seguimiento del paciente. Estas operaciones suelen ser más difíciles, ya me he dado cuenta. Regresa a estos pacientes cuando te sientas dispuesto a un... No, sí, luego sí, eso. Vale. A lo mejor tengo que hacer el 1-2 mejor para que me desbloqueen el tercero. Oye, conserje. Veo que operaste al samurai otra vez. Me dejó pensando. Quizás sea algún... Nero se ha sonado con la historia antigua o con dinero suficiente para hacer una armadura realista para cosplay. O quizá... Es un samurai de verdad que entró por una brecha temporal y esperó cientos de años... Y despertó cientos de años en esta fuente. No consigo entenderla a veces. Cientos de años en el futuro. Si descubro la verdad te la haré saber. Sí... Vale. Vale. Volvamos a hacer a este, al adolescente, un poco mejor a ser posible. Hola, antes de continuar necesito explicarte un poco sobre este nuevo tipo de ritmo cardíaco. ¿No me lo explicaste ya? Es cuando se jodió la grabación. Ahora pienso que va a ocurrir en el mismo sitio. Esta vez tenemos un nuevo tipo de paciente. Sí, sí, sí. Si esto ya me lo has... Si esto ya me lo has dicho. Cuando hice el samurai de nuevo no lo repetiste. Es que no se ha guardado el progreso por algún motivo. Tan mal lo he hecho. Bla, 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 bla. Sí. Un, dos, tres, cuatro. Sí. Aj. Bueno, más o menos. Buen trabajo. Si esto ya me lo habéis contado. Esto ya lo he vivido. Y a mí es que las canciones lentas en los juegos de ritmo se me dan como el or. Pero vamos, como el ojete. Ponme una canción más o menos rápida que te va a quedar así con cierto ritmo, entonces lo entiendo. Las canciones lentas es como... Ah, no, me quiero adelantar. ¿Lo veis? Sí que se oye ligeramente borras. Pollo ha vuelto. Y esta no es la parte difícil. ¿Qué? Ya sí, el pollo, ya lo sé. No me des la atabarra. Continúa, yo me encargo del otro. Bla, bla, bla. Que sí, que sí. Ella está aquí también, ¿no? No soy impaciente, es mentira. Estoy seguro que en algún momento tendré que hacer yo el segundo paciente también. Y ahí es cuando se va a ir toda la porra. Más de lo que se va ahora, quiero decir. ¡Aj! Impaciencia. Impaciencia. Es la madre del pollico. Seguro que van a meter. Que le tenga que dar a otro botón. No ahora, pero pronto. Siempre que no fracase esta misión como antes, claro. Lo he hecho mejor. En la otra la cague que te mueres. Creo que no llegó a salir esta escena. B es aprobado, ¿no? Nota en... Calla. Bien hecho, interno. O sea que la F... ¿C es fallar? C se supone que es un aprobado justico, ¿no? Además fue C más. ¿Cómo funcionaban las notas en América? Fallar era D. ¿Y CD? No, hice CE. ¿Verdad? Da igual, es una conspiración. Al más alto nivel. ¡Hola, Harry! No sabía que estabas tan bien aquí. Sí, jeje, bueno. Pasa esto. Dijiste algo que tenías que ir al hospital. Y cuando te escribí sobre eso, nunca me respondiste. Y me puse como loca pensando que te enfermaste o algo peor. Me preocupé tanto que el pecho me empezó a doler horrible. Así que mis papás tuvieron que traerme al hospital también. Aunque nunca imaginé que fuera tan musical. ¿Qué tenéis detrás en vuestra imagen? Estamos experimentando con un nuevo método. Cuando supe que estabas en este piso, tenía que venir a verte. Ah, genial. De verdad, lo siento. La última vez que hablamos me puse súper nervioso. Y creo que dije algo estúpido. Lo que quise decir es... No te preocupes por eso. Al menos ahora tendremos mucho tiempo para estar juntos, etc. Y podría decir... Quiero ver que eres el tercero. Creo que tiene un monopatín. Podría decirme con calma... De verdad lo que tenías en mente. Muy bien, ya podrán continuar otro día. Logan necesita descansar. Listo, interno. Continuamos con las visitas. Vamos a hacer este tercer personaje. Espérate, que hay drama hospitalario. A ver, no te hemos explicado bien este proceso de medicina musical. La verdad... Te metimos de fondo sin explicar nada. Perdón por eso. Por suerte, aprendes rápido. Sí, a lo mejor no es la mejor estrategia no contarte de qué va la historia al médico nuevo. El primer día. Ian, ¿crees que puedes explicar el programa? Esto es más tu dominio. Sí, el programa llamado Rhythm Doctor es una nueva iniciativa experimental para el tratamiento médico. Es un tratamiento cardiológico basado en la musicalización. Escuchando el ritmo de los latidos del corazón del paciente y sincronizando esto, sincronizando con estos, podemos normalizar las irregularidades. Es un tratamiento rápido y puede salvar muchas vidas. Además, los internos pueden aplicar este tratamiento de manera remota. Hay menos tiempo de espera entre pacientes y, por lo tanto, menos carga de trabajo para él. En fin, nos beneficia a todos. Es la idea al menos. Mientras todo vaya bien, podemos... Un nuevo personaje. La trama... La trama se complica. Ya, no has terminado de instalar la conexión remota. Es el malo este seguro. Sí, señor. O el jefe. Sí, señor. Como puede ver, nuestro novio con médico interno está aquí y excelente. Pero no nos confiemos. Aún nos quedan muchos deberes que... Aún quedan muchos deberes que ustedes dos deben completar. Su turno apenas comienza. Seguro el sede de que cada paciente sea atendido personalmente. Imagino que ya estaban de camino... A eso. Y no les estoy interrumpiendo algún descanso. Para nada, solo estamos... ¿Por qué se tapa la cara? Tiene bigote de estos así en plan... Pier no doy una. Es el malo seguro. Registré un reporte sobre los resultados de la nueva iniciativa... Para hoy en la tarde. No pasa nada. Ese es nuestro. No importa. No pasa nada. Ya no me he enterado ya de lo que están diciendo. Te daremos un tour rápido para que conozcas al resto de los pacientes. Tenemos que utilizar las cámaras del hospital para cambiar la vista. Así que... Espera, me están llamando. Uno de los pacientes necesita ayuda inmediata. Esto me da mala espina. Ah, le gira la cabeza. Tiene... Es una espada. Pensaba que era un patinete de estos. Y que estaba de lado. Te toca interno. Recuerda, mantén la calma y siempre cuenta hasta siete. Sin importar lo que pase. Muy orientales en este hospital, ¿no? Ok. Un paciente espadachín ha padecido un cansancio crónico de girar la cabeza. Donde entre los últimos siete años ninguna medicina ha sido efectiva y se recomienda aplicar defibrilación rítmica. Ok. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto va a tener algo raro este nivel. Seguro, vamos. ¡Ah, es el jefe! Tiene un virus. Ahora hay una barra de vida. Ok, vale, ok. Aún así el ritmo es el mismo. ¿Lo ves? Porras. Pues sí que le baja la vida rápido al paciente. Vale. Creo que este va a ser más fácil sin mirar, pero eso pensaba del primero y luego la cagué. No sé qué ha dicho. Podría ser que... Está bugueado el... Está bugueado el personaje. ¿Es una escena de vídeo? Sí, fue la oficina. Un caso clásico de bacterias interfiriendo con la señal. Vale. Eso de bacterias en inglés hubiera sido bug. ¡Seguro! Ah, estamos en Matrix musical. Musicatrix. El virus está regresando y cada vez es más fuerte. Ups. Esto va a haber que reintentarlo. Está todavía a mitad, tío. Lo que me mola es que... Jan, con que falles un poquito, macho, le baja un montón de vida al... Ha perdió la cabeza. Parece que su corazón se ha partido ya, pero ha perdió la cabeza también. La culpa es del pollo. Enfócate en llevar un ritmo consistente y no pongas atención al monitor. Ya, pero ya lo intenté eso y no salió bien. Pausa. Tenía que haberle dado para iniciar rápido. Empecemos otra vez. No se ha visto. Después del jefe seguramente corte y pasemos a otra cosa para... ...golismear un poco de qué va el juego. Creo que con esto ya vale. O sea... No sé si tendrá muchos más niveles. A ver ahora después del jefe que me cuentan. Supongo que sí, ¿no? Tres niveles sería poquillo, aunque tiene versiones más difíciles. El jefe tiene una versión más difícil también. Porque no sé si quiero verla. Porque no sé si quiero verla. Aunque interesante es... Ya he perdido el ritmo. No se ha visto, no se ha visto, no se ha visto. No hay pruebas. No hay pruebas. Esta es la primera vez que lo intentamos. Ya verás. Perfecto. No pollo. Madre mía. Distrae bastante, pero bueno. Se entiende. Voy a decir que algo está interfiriendo con la conexión. Eso es lo que dijiste antes. Podría ser que... Es Matrix. No preguntes. Están bien conseguidos los efectos, porras. Esto ya lo hemos visto antes. Infectame. ¡Ah! ¡El virus ha recuperado la vida! No me había dado cuenta antes. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Le he dado de casualidad. Este es el primer jefe. Este es el primer jefe. Tu padre, tío. No vale. Y le he dado un poco pronto, pero no tan... No va a faltar. Y eso creo que puede ser el final. Se me ha olvidado reiniciar rápido. Chutarle hay drogas en vena. Joder, que algo harán. No me hagáis darle al botoncito, que no. Que lo vamos a llevar mal. Creo que estaba al final. Es complicado, T. No te voy a decir que no. Esto puedo hacerlo, pero ya. Lo demás... No te voy a decir... ¡Muchas gracias! Voy a intentar hacer la primera parte lo mejor que pueda porque luego la voy a ir cagando cada vez más. Eh, sí, podría ser que el tío está bugueado, pero demasiado. Y ahora es cuando entra en Matrix y es como todo lo que has hecho hasta ahora no ha valido para nada. Lo curioso es que se entiende más o menos cuando quieren que le des, no sé cómo. Ah. Ahí la he cagado. No, sí. Sí. Y sí que es como... No sé por qué es como... Aunque esté como si bugueado... Sí, creo que tengo que darle aquí. No, pero la parte del final lo he hecho mejor la primera vez que esta. Pero es que he hecho mejor el principio. Uf, buen trabajo. Parece que estamos listos con este grupo de pacientes. Pasamos a la siguiente sala. Vale. Ya decía yo, tres niveles iba a ser poco, ¿no? Ok, hay algo secreto o algo especial al completar 4-1. O sea que mínimo la versión esta tiene hasta cuatro mundos. No está mal, vale. No está mal, vale. ¿Cómo paso a la siguiente sala exactamente? Ah. Aquí. Ok, ok. Un momento, el samurai vuelve. Un nivel más. Hip hop. Que no sea por lo menos cosas raras. Y cambiamos a otra cosa. Si no... La verdad es que la mecánica del jefe es interesante ahora. Es un poco como... Dios, no sé cuándo lo tengo que dar. ¿Listo para algo nuevo? No. Ahora estamos en la sala de taquicardia supraventricular. Te has inventado esa palabra y lo sabes. Los pacientes de aquí tienen dos pulsos en lugar de siete. Sabes que a lo mejor es mejor. La enfermera te indicará con la phrase ready, set, go. Está aprendiendo inglés. ¿Qué pondrá cuando juegas a eso en inglés? Te recuerda el ritmo. Mira. Ian te da una demostración. Ready, get set. And get set. Vale. Ahora sí los sonidos indicadores. Ahora es tu turno. Vale, más o menos te muestra el movimiento. Y aún así me adelanto a veces. Bien, ya sabes cómo funciona. Ahora sigamos. Para los pulsos del TSV no importa tanto el orden. ¿Qué? No te dejes escañar. Siempre sigue el get set de la enfermera. Incluso si el pulso es múltiple o a contratiempo siempre sigue... ¿Qué? Estos inusuales pulsos, bla, 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 bla. Estos inusuales pulsos del TSV normalmente ocurren sin aviso. Pero para esta clase vamos a traer a una araña para inducirlos. ¿De qué estás hablando? No te preocupes, este entrenamiento es bien controlado y la araña es una especialista de la medicina interna. Aunque para confirmar te molestan las arañas, si prefieres no tener que ver la araña en tu pasada, presiona el botón dos veces. Esto es para la gente que tenga aracnofobia. ¿No tienes problemas con ver a la araña? No, da igual. Veamos la araña. Seguramente es una araña de caricatura de todas formas, o sea que... Bueno, y con pixel. Ok, deja de presentarte a patitas. O sea que ahora... Perdón. Ahora es no araña en lugar de no pollo. Ah, no. Es pollo. ¿Y la araña para qué sirve? No he entendido para qué era la araña. Ya sabes qué hacer, tu primer paciente TSV se ha atendido en el modo que te explicamos. Siempre recuerda el ritmo, que le des al botón. Cuando creas que hay que darle al botón, creo que se resume más o menos todo esto. Es bastante más lento. Lo que no entiendo es lo de la araña. ¡Ándale electrocutao! Ups. Es que a veces son tres. A veces es pam, pam, pam. Ahora. Aunque sigo sin saber qué he pintado la araña. Ups. ¡Pollo! ¡Ese era múltiple! ¡Ah! Si no, pues la llevamos clara. ¡Hola! ¡No te preocupes por mí! ¡Te estaré teniendo otro paciente! ¡Oh, el samurai ha vuelto! Tú solo enfócate en lo tuyo, pero ¿por qué? Y creo que el tono está un poquito bajo. Creo que a lo mejor no es el entorno adecuado este para electrocutar al paciente otra vez. Esto tendría que subir yo un poco el volumen para... ¿Qué? Si le he dado... Da igual. Esto hay que hacerlo con paciencia. Ups. Meten muchas mecánicas muy rápido. Y aunque solamente si le pulsara un botón... Da igual. Es el botón del... Joder. De la silla eléctrica. Aquí habría alguna escena, pero lo he hecho bastante guay, mal. Nada. No. Otro día, sí, eso. Esto ha sido... ¿Cómo se llamaba? Rift Doctor. ¿Cómo electrocutar a los pacientes por escuchar la música incorrecta? Todo el mundo sabe que hay que escuchar solamente dubstep. Así que eso. Nos vemos... La próxima. Vamos a pasar a otra cosa. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Doors... ん ¡Gracias!